Caballeros, deben trasladar esta pieza clave a nuestra cámara de seguridad externa. No se preocupe, señora. Tenemos a nuestros mejores hombres al mando. El pañal está en el cesto. Es hora de cambiar al bebé. Nadie sospechará nada. ¡Sí! ¡Spiderman! No me malinterpretéis. Columpiarse de edificio en edificio está bien, pero ahora entiendo por qué el Capitán América tiene una de estas. ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Este mocachino no sabe a nada. ¡El mocachino! ¡Roxon, seguridad! ¡Apártese del camión! ¡Que tengas duendía! ¡Estoy bien! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Por fin! ¡Duende! ¿Eh? ¡Venom! Pensé que os lo había dicho. No me gusta la gente que molesta en mi barrio. ¡Spiderman! Es lo que tienen las arañas. Si apuntas bien, las aplastas como un bicho. ¡Venga, duende verde! Las calabazas no están hechas para ser armas. Están hechas para hacer tartas. ¡Ya! ¡Te voy a destrozar! Eh, Venom. No toques la moto. ¡Eh! ¡Me la acaban de encerar! ¡Ya! ¡Una lío! ¡Seguro que esto no le pasa nunca al Capitán América! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eras demasiado bonita para este mundo, Spidermoto! ¡Ya ha caído! ¡Vamos a rematarlo! ¡No! ¡Ciñete al plan! ¡Si destruimos Nueva York, destruiremos a Spiderman! ¡Destruir la ciudad, destruye a Spiderman! ¡Aún puedo perseguirlos al estilo clásico! ¡Ja! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vea por el equipo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con mi tecnología y esta pieza clave naranja! Solo necesitamos robar la otra pieza clave. Entonces nadie podrá detener nuestro plan para fundir la ciudad con una sobrecarga. ¡Y así nos vengaremos de Spiderman! Para eso estamos trabajando juntos. Tú pones el músculo y yo la inteligencia. ¿Inteligencia? Pensar en ti me inspira ciertas palabras, pero inteligencia no es una de ellas. ¡Ciñete al plan! ¡Yo me encargaré del insecto! Ya no necesito al duende, solo su tecnología. ¡Puedo conseguirla yo solo! Este sitio está chulo, duende. ¿Cuánto cuesta el alquiler de un laboratorio así? ¡Ja, ja, ja! ¡No podrás esquivarme siempre! Tío, ¿es que no me conoces? ¡Sí que puedo! No te voy a mentir, esto es divertido. ¡Me he hartado de ti! Duende, si lanzas eso destrozarás tu laboratorio. ¡Yo ya no lo quiero! ¡Tiene un problema! ¡Un bicho! ¿Bicho? ¡Y Spiderman sale a batear! ¡Y golpea! ¡Bien jugado, duende! ¡Ojalá te hayas divertido tanto como yo! Creo que eso es un sí. Ya sé que es lo típico de Spiderman, pero a veces me gustaría que simplemente nos entregase al malo. ¡Ay! Ya podemos ir buscando una escalera. Venom se escapó y eso no es bueno. Y sigo sin saber qué planeaban el Duende Verde y Venom, lo cual no es nada bueno. Pero por el lado positivo, ¡mira todo esto! Escáneres holográficos, impresoras 3D, microcircuitos, ¡un teléfono de disco! ¡Tío, este lugar lo tiene todo! Espera, el Duende Verde está en la cárcel. No usará este laboratorio durante un tiempo. No hay razón por la que no pueda quedarme y usarlo para mí. ¡Todo va saliendo, Spiderman! ¡Chócala! Tendréis que entregar vuestro trabajo dentro de una semana. Espero que mostréis creatividad. Espero que construyáis algo de alta tecnología. Y espero que prestéis atención al detalle. ¡Señor Parker! ¿Ha oído lo que he dicho? Por supuesto que sí. Lo que ha dicho es muy inspirador. Me emociona. No lo estropee, señor Parker. O tendré que castigarlo los próximos 22 años y medio. Parece excesivo. E inquietantemente específico. Peter, Mary Jane y yo y otros vamos a un laboratorio de energía renovable para buscar ideas para el trabajo de clase. ¿Quieres venir? Gracias, Gwen, pero no puedo. Tengo cosas que hacer luego. Pero cuanto antes mejor. Ya sabéis. ¡Nos vemos! ¡Qué raro es este chico! Me fastidia haber dejado a Gwen y a MJ así, pero no podía decirles la verdad. ¡Qué estoy ocupado convirtiendo este laboratorio en mi nueva base! Lo primero será ponerle un nombre a mi base. ¿La cueva de Spider? Muy oscuro y siniestro. ¡La tierra feliz arcoiris de Spider! No, 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 no es lo bastante oscuro. ¿Y qué tal el laboratorio de Spider? ¡Sí, funciona! Y es pegadizo. Etiqueta laboratorio de Spider. ¡Este debe de ser el superordenador más avanzado de la historia mundial! Ya le instalaré videojuegos después. Primero necesito pasar el cortafuegos de seguridad. La tarea idónea para mi último invento. ¡Las arañas descodificadoras! Y mientras ellas hacen su trabajo, yo puedo hacer el mío. ¡Ah! Con el laboratorio y toda esta materia prima conseguiré hacer el mejor trabajo de ciencias de la historia. Ya solo necesito un montaje de video musical retro. ¡Adelante! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Otro paquete para dejar en la puerta. Otra vez me quedo sin propina. ¿Eh? ¡Oh! ¡Iron Man tenía razón! Este sándwich es mejor que el de la séptima. ¡Au! ¡Sí! ¡Las arañas descodificadoras han descifrado el código! Primero veré si puedo usarlo para dar con Venom. Haré una búsqueda automática de las redes para obtener un informe reciente de actividad criminal y destrucción de propiedad. ¡Bien! Una pista sobre el paradero de Venom. Pero antes de ocuparme de él, me vendría bien una tecnología nueva que me dé ventaja y ya sé justo lo que necesito. ¿Para qué hacíamos esto? Queda bien para los grupos que hacen visitas guiadas. ¿Qué quieres? ¡Quiero la pieza clave! ¡Y ya! ¡Nosotras no tenemos la pieza clave! ¿Dónde está? ¡Está encerrada en la cámara! ¡No! ¡No deberías tocar eso! ¡No sabes dónde ha estado! ¡Spiderman! ¿El monstruo simbionte malvado no está feliz? ¡No! ¡Eso no es buena señal! ¡No! 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 Tienes nueva tecnología, pero yo también tengo la mía. ¡No! ¡No! ¡Ah! Has tenido suerte esta vez ¿A qué no puedes hacerlo de nuevo? ¡Atento! Sí, estaba equivocado ¡Spiderman! ¡Oh, debería de ir piñata, man! ¡Se te están pegando mis ocurrencias! ¿Esta pared de cristal? No se romperá, ¿no? Es cristal de seguridad Aunque con tanto peso encima, en teoría podría... ¡Pues en teoría se arrasa! ¿Spiderman? ¡Spiderman! ¡Win y MJ! Este es el laboratorio que iban a visitar ¡Debo salvarlas! ¿Puedes salir a jugar, Spiderman? ¿No? ¡Por esto mismo no me gusta jugar contigo, Venom! ¡Eres demasiado bruto! Alguien tiene que sacar a esta gente Alguien como yo Venid, salid por aquí ¡Vamos, moveos, rápido! ¡Win! ¡MJ! ¡Agárreme! ¡Gracias, seguidme! ¡Win, vamos! ¡Continuad sin mí! ¡Os encantaré! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, 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 ay! Así ya no caerán sobre nadie ¿Por qué me sigue avisando mi instinto arácnido? ¡Destruyendo la ciudad! ¡Destruyo a Spiderman! ¡Ay! ¿Cómo he llegado a tener esta vida? Venom se ha escapado ¡Otra vez! Eso no está bien, Spiderman Nada bien Está claro que no eres Spiderman Porque yo soy Spiderman No nos conocemos aún Soy Spiderman ¡Fantasma! Te he... He estado siguiendo ¿Siguiéndome? No te debo dinero, ¿verdad? ¡Me encargo de este lado! ¡Y yo de este otro! Así que eres Spiderman Es muy poco original, ¿no crees? ¿Perdona? Me gusta tu traje Tiene una bonita combinación de colores Pero me gusta más el rojo y azul Creo que la combinación de colores es... Más fuerte que... Estoy divagando Ojalá pase algo y me saque de este mal momento Si alguna vez necesitas refuerzos Usa esto ¡Oh! Yo tenía cosas así Se llamaban localizadores En una época lejana del pasado ¿Los años 80? Una época lejana del pasado Sí Me voy a pirar Mantente en contacto ¿Estáis todos bien? Venom se ha llevado la pieza clave Entiendo Ahora fingiré que no sé lo que es una pieza clave Una pieza clave es una llave de alta seguridad La pieza por sí misma no sirve para nada Pero si consiguiese dos Venom podría hacerse con el control de cualquier sistema Rock Sun Energy en el mundo Casi siento haberlo preguntado El Duende Verde y Venom se aliaron para robar la pieza clave Detuve al Duende Pero ahora Venom tiene dos piezas clave Puede controlar los sistemas de Rock Sun Energy ¿Pero qué querría controlar Venom? Hola Hola, Peter ¿Dónde estás? Ah, hola, Gwen ¿Cómo va tu trabajo de ciencias? Casi todo el mundo lo ha terminado Sí, estoy trabajando en ello Ya que estás ¿Qué sabes de Rock Sun Energy? Ah, es una gran compañía Están construyendo nuevas plataformas de energía limpia a las afueras de la ciudad ¿Plataformas de energía? Debe de ser eso Gracias, Gwen Peter ¡Bingo! ¡Bingo! Pronto el generador provocará una sobrecarga en Nueva York Destruir la ciudad Destruye Spiderman Venom ¿Te gusta? Es una cosita que he improvisado Voy a preguntarte qué hace esa cosa grande y brillante que hay detrás de ti Luego voy a pedirte que te hagas a un lado para poder destruirla Destruir la ciudad Destruye Spiderman Voy a destruir primero la ciudad ¿Estás seguro? Porque yo sigo aquí La ciudad puede esperar Destruiré a Spiderman No puedes destruir a este Fenta No puedes destruir a este Fenta No sé para qué sirve, pero será mejor no esperar a averiguarlo. Mi instinto arácnido me alerta. ¡De algo gordo! ¿Te gusta? Es una cosita que he improvisado. Es un poco demasiado. El robot es demasiado fuerte. Necesito ayuda. Debo detener ese generador. ¿Vas a alguna parte? ¡Oh, mi brazo! ¡Era mi brazo favorito! ¡Se me agota el tiempo! ¡Ese es mi otro brazo favorito! No creas que porque no pueda moverme... Vale, eso es asqueroso. ¿Alguien ha pedido refuerzos? ¿Spider Fantasma? Sí. Y a la porra con Venom. Gracias por la ayuda. Mola tu vehículo, por cierto. Yo pararé el generador. Tú manténlo ocupado. ¿Puedo acabar con Venom? ¡Qué guay! Tendrías que ser más rápido. ¿O esto se te va muy mal? Es que yo soy muy buena. A ver si hay suerte. Pues no ha habido suerte. Si agota el tiempo, debo encontrar cómo desactivar la máquina. Espera. ¿Desactivar la máquina? No es la máquina. Es lo que la alimenta. Las piezas clave. ¡Spider Fantasma, necesito tu ayuda! ¡Ya mismo! La plataforma de energía alimenta la máquina de duendes. Si usamos las piezas clave para apagar la plataforma, cortará la energía que está destruyendo la ciudad. Debemos activar las piezas clave a la vez. Tres, dos, uno... ¡Va! ¡Ya está! Tengo el control de los sistemas. ¡Redirigiré la energía! ¡Se está sobrecargando! ¡La plataforma va a explotar! ¡No! No hay rastro de él. Ha debido de escapar por el agua. Cuando vuelva a aparecer, estaremos preparados para recibirle. Lo importante es que tenemos las piezas clave. Estoy contento con cómo ha salido todo. ¿Seguro? ¡Pues puede, Armand! Le estoy cogiendo el tranquillo a este trabajo de superhéroe. Me noto preparado para casi todo. El trabajo de ciencia se entrega hoy. Y soy el único que... Oh, oh. Debo buscar algo. Lo que sea. Es una maqueta de un generador de energía renovable. Interesante esfuerzo, señor Parker. Pero parecen dos patas de mesa recién unidas. ¡Ya sé lo que parecen! Y sin duda es lo que parece. Hola, Pete. Mary Jane y yo estamos formando un grupo de estudio. ¡Qué divertido! Me uniré al grupo cuando me levanten el castigo que me han puesto por producir daños materiales. Hasta luego, Peter. Que te diviertas. Empezaré a cumplir mis 22 años y medio de castigo. ¡Corrijo! Allá va su amigo y vecino Spiderman. Allá va su amigo y vecino Spiderman. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!